cuántos tipos de xbox one x hay amigos realmente hay solo uno es como la como la tercera casi cuarta revisión de los evo one primero salió el evo one fat evo one slim evo one slim all digital entre otras versiones de evo one y evo one slim que salieron pero sólo colores diferentes alusivos a algunos juegos y por último pues sale esta preciosura de máquina la evo one x que inicialmente se pensaba que iba a ser la consola de nueva generación o sea que cuando sale la evo one y la evo one slim que sale la slim y por último sale la slim all digital que no tenía bandeja para poder poner discos de juegos se pensó que venía la nueva generación de consolas se hablaba de la del proyecto escorpio así igual y uno esperando los gamers estábamos ansiosos esperando qué cosa venía que estaba produciéndose la en las entrañas de la microsoft y bueno y presentaron finalmente esta cosa tan bonita la xbox one x con la sorpresa de que no era la consola de la nueva generación sino que era la xbox one mejorada más poderosa porque la evo one incluso la evo one s la revisión y la xbox one es el digital todo se acaba de un máximo de 1080p guau pero vienen con la evo one x con este monstruo amigos que saca real 4k hdr mira esta cosa preciosa revolucionó y esto lo hizo la microsoft pues porque se preocupó que la la sony que era su competencia directa había sacado el playstation 4 pro pues una cosa que decía que iba a sacar el 4k y si lo sacó aunque un poco reescalado entonces vino la microsoft y dijo no 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 esta gente no nos puede ganar somos los número uno en computadoras en hardware de potencia y eso no puede ser que una empresa extranjera pues esté ganando la microsoft y se pusieron enojados bravo bravísimo y sacaron esta cosa tan bonita y cuando le digo que sólo salió una yo sé que hay más de más de alguno ahí que va a estar pensando pollino está equivocado pobrecito no lo voy a criticar porque parece un buen muchacho pero está equivocado porque si hay otras versiones de evo one x amigos si hay otras podríamos decir versiones pero no les podemos llamar versiones porque lo que salieron son como ediciones especiales de la misma versión o sea de la evo one x salió una ahí dejo en la descripción una que hace una semana estuve hablando de ella que es la evo one x la edición de aros guard 5 una cosa bellísima exquisita pero solamente es diferente el cuando se enciende porque tiene una animación de sonido diferente suena y bonito cuando se toca cuando se pulsa el disco suena diferente tiene un sonido especial ya no es el pipí ya suena de otro modo y como un como un sonido extraño alusivo al juego de aros guard 5 tiene otro color arriba tiene como una rascadura monstruosa ahí y un logo pues de un engranaje de alusivo al juego de aros guard entre otras versiones que salieron también por ejemplo y salir una versión halo o sea si hay versiones como decirlo hay versiones pero es de la misma consola en sí no tienen más potencia no tienen mejor ventilación o sea no tienen cambio de hardware no hay cambio de agua para más bien esta consola más bien la estándar la negra más bien está si dice que tiene una pequeña variación interna porque hay una que se le llama la versión evo one la estándar evo one x evo one x como tal pero salió una evo one x a escorpio que qué diferencia tiene tiene un dibujito de un escorpión en la placa madre vea usted esa es la diferencia pero no eso no hace pues que tenga más potencia o algo parecido o esté relacionada a eso ni siquiera almacenamiento barrio no el mismo almacenamiento entonces cambio de hardware o mejora de hardware o diferencias no hay sólo hay colores diferentes alusivos a algunos juegos en especial pero sólo salió una xbox one x y esta cosa bella que tenemos aquí ojalá el vídeo le haya gustado yo espero verlos en el siguiente